Esta demanda que presentó el gobierno mexicano, por supuesto a través de la Cancillería, representa un antecedente muy importante, como usted mencionó, inédito, en tanto que se demandan a los que son productores, distribuidores de armas y vendedores también. ¿Tiene realmente posibilidades de avanzar en el sistema judicial estadounidense esta demanda? ¿Qué posibilidades tenemos de ganarla? Hoy 50-50. ¿Vale la pena jugar el 50? Sí. Porque si no lo hacemos, como ya dije, van a ser cientos de vidas las que vamos a perder por no decir o no hacer lo que tenemos que hacer, que es demandarlos. Ahora, ya están claras las posiciones, gobierno de México versus la industria de armamentos. Ahora, México no está cuestionando la venta legal. O sea, no estamos planteando al Estados Unidos, sería ingenuo, la prohibición de las armas. Nos encantaría. Nos encantaría. Pero no podemos hacerlo, porque no tendría efecto alguno.